¿Y qué pasa, brothers troncos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de MotoGP Y hoy es el gran día, porque hoy puede cambiar todo Y dirás, ¿por qué? Bueno, porque se acabaron los dos dígitos en la cifra de la cuenta atrás para que empiece MotoGP Y es que ya no faltan 10 días para el primer día de MotoGP en Qatar 2020 Primer fin de semana de carreras del año Sino que ya solo faltan 9 días para el jueves que viene Y con el número 9 yo voy a decir como piloto a Kenny Noyes El piloto hijo de Dennis Noyes, el carismático comentarista americano Que ya sabéis que tanta gracia nos hace, que además tanta experiencia tiene en el mundial Tanto en motos como en coches corriendo el mismo Que tantas historias y anécdotas nos ha contado Y que lamentablemente pues su hijo, cuando estaba en el mejor momento de su carrera Cuando había encontrado su sitio en el campeonato de España de Superbikes Donde se estaba haciendo muy fuerte, campeón en aquel momento Y a punto de luchar por la reválida para su propio campeonato otra vez más Sufrió un terrible accidente en Motorland Incomprensiblemente uno de sus circuitos preferidos Pero bueno, supongo que ahí está las ganas de ganar De la ansia de dar caña, de saber dónde apretar Que lamentablemente pues tocó una de esas cositas en el cuerpo humano que no se pueden tocar Y le ha costado una recuperación muy larga Que aún desgraciadamente continúa Y que le va a llevar mucho más tiempo seguramente Pero que afortunadamente pues sigue con nosotros Y poco a poco va mejorando Así que este vídeo con el número 9 se lo quiero dedicar a Kenny Noyes Un gran piloto, una gran persona además Todo aquel que le conoce lo sabe Y me gustaría que me dejaras en los comentarios Qué piloto me dices tú con el número 9 Que yo desconozca Que eso es lo interesante Que me cuentes algo que diga Ostras, pues es verdad Yo no sabía que este piloto llevó el número 9 O yo no sabía ni siquiera quién era ese piloto Porque ya solo faltan 9 días para que empiece MotoGP Y oh mama Cómo están las cositas Ya que estos días, ya sabéis Ayer fue el último día de test en Qatar Y la carrera es en Qatar Es decir, en menos de 9 días Empieza todo Con lo que pasó ayer Último día de test Que es bastante, bastante importante Entre otras cosas Se perfilan varios luchadores a la victoria Muchos interesantes ¿Por qué no decirlo? Porque incluso algunos de ellos No han ganado nunca una carrera Las grandes estrellas están Ahí No digo que hayan desaparecido Ni mucho menos porque están escondidas Mejor dicho Pero todo esto lo vamos a explicar en este vídeo Así que quédate hasta el final Y si esta es la primera vez que veas uno de estos vídeos De mi canal De lo que estamos siempre hablando De MotoGP Prácticamente casi todos los vídeos Muy importante Que te suscribas al canal Con ese botón rojo mágico Que tienes ahí abajo Activas la campana Leaks Y te llegan las notificaciones De cada día Toda la info más premium De MotoGP Y también por supuesto Hablamos de motos De cosas del mundo de motero Así que No dejes escapar esta oportunidad Bro Porque vamos a disfrutar Mucho esta temporada Empezando porque Maverick Viñales Se ha llevado finalmente El mejor tiempo De todos los test De este Qatar 2020 Maverick Viñales Ha hecho un gran ritmo Ha hecho un gran tiempo Ha hecho Muchísimas vueltas La friolera De en el último día Ha dado 84 vueltas O sea 84 vueltas Es que Para que os hagáis una idea Son unos 400 kilómetros 400 kilómetros A full mango En un día Agüita eh Maverick Viñales Está tomazao Y totocho Vamos a mamarnos Vamos a calmarnos Charmander No en vano Para los que no lo sepáis Maverick Viñales Este invierno Se mudó precisamente a Qatar Y estuvo entrenando Todos los días En este circuito Con una moto de calle Por supuesto Pero claro Quieres que no Eso te ayuda A la vez Como ya dijimos Maverick Viñales Seguramente Porque ya lo hemos visto Como lo hacía En otras circunstancias Y en otras épocas Ha estado entrenando Para esta carrera Durante estos test Así que Me espero que sea El gran candidato A pesar De que el gran Alex Rins Probablemente tenga Uno de los mejores ritmos Y no sé si mejor Que incluso el de Maverick Viñales Para mí La primera carrera Estará entre ellos dos Veremos también Que hace Dovicioso Que ya sabemos Que este circuito le gusta Le va bien Incluso a pesar de que Las curvas enlazadas Como en este circuito No son las más propensas Para una Ducati Pero la recta Le ayuda bastante Y Dovicioso Pues se mueve muy bien En este circuito Para mí Dovicioso Es la otra gran incógnita Que aunque ahora mismo Está décimo Estoy convencido De que es el más listo Ahora mismo de la parrilla Junto con Marquez y Rossi Son los tres más inteligentes Y no ha enseñado Ni una de sus siete cartas Que tiene en la baraja Ahora mismo Así que Vamos a calmarnos Dovicioso Y nos vamos a A ver que nos hace En la carrera Que sé que vas a hacer pupita Pero mientras todo eso sucede Resulta que un tal Morbidelli Se ha colado delante Es decir Parece que este invierno Ha dado el salto de calidad Porque empieza a vérsele Muy a menudo Siempre alante Hará falta Que se demuestre eso Y es que Tan solo ha quedado A 33 milésimas De un tío como Maverick Viñales Que ha estado entrenando Todos los días En este circuito Muy positivo Teniendo en cuenta Que además lleva La Spec A No es la Spec Factory Es la única Yamaha Que está como Un poquito Por detrás De las originales De la fábrica Que incluye eso La de Fabio Cuartararo Que precisamente Ha sido tercero A unas milésimas También A solo una décima y medio Del primero Y a solo una décima Del segundo Su propio compañero de equipo Con la Factory Lo cual para mi Es positivo Porque Indica que Por una vez Se ha dejado De intentar batir Los récords De una vuelta rápida Ha empezado a trabajar el ritmo Y probablemente Ha dado un salto adelante Sin embargo Aun incluso Habiendo quedado por delante Aunque solo por 30 milésimas De Alex Rins Que está el cuarto Para mi Los grandes favoritos Siguen siendo Alex Rins Y Morbidelli Perdón Y Morbidelli Y Maverick Viñales Perdón Esto le da un aliciente Tremendo Porque Es muy posible Que no aguanten Toda la carrera Pero creo que Si no cometen errores No se ponen nerviosos Ni nada de eso Tanto Morbidelli Como Cuartararo Aguantarán Una buena parte De la carrera En el grupo de cabeza Con estos cuatro Claro Esto lo cambia todo Porque si durante Estos momentos En los que Si que puedes estar adelante Te dedicas a meter Hachazos A Desequilibrar un poco Al rival Oye pues Nunca se sabe Lo que puede pasar Puede cometer un error En ese momento Puede irse al suelo Puede irse largo Puede perder la confianza En sí mismo Puede destrozar el neumático Sin darse cuenta Y si juegas bien Esas bazas Pueden pasar cosas Que nos esperan Y que acaben llegando Hasta el final de carrera Con el grupo de adelante Y con posibilidades de ganar Así que de momento Se prevé Un carrerón Como ha dicho el mismo Alex Rins Esta es la pretemporada Que él mismo mejor ha hecho Pero que a la vez Mejor ve a todos los demás Y aunque se siente preparado Para ganar ya la primera carrera Dice que el nivel Está más alto Que nunca Desde que él está En el mundial Y sin duda No le falta razón Os recuerdo Que entre el primero Y el último Hay menos de dos segundos O hay dos segundos Dependiendo de si cuentas A Bradley Smith Si no contamos a Bradley Smith Que es piloto probador Ya se sabe Hay menos de dos segundos Con el último En un circuito De casi cinco kilómetros O prácticamente cinco kilómetros Con una recta larguísima Con un montón de Están las cosas Apretadísimas Y es que encima Desde el primero Hasta que sucede Un segundo Va casi toda la parrilla Del primero al 18 Para que nos hagamos una idea Que es Crashlow Lamentablemente Y ahora tenemos que hablar De tema Honda Hay solo un segundo O sea prácticamente Toda la parrilla Está en un segundo Y eso que se supone Que están haciendo Los tiempos más rápidos Que nunca ¿Cómo está el patio? Esto también te indica Una cosa muy importante Que tenéis que entender Y es que muchas veces La gente piensa que Bueno es que la Honda Es una mierda Porque todo el mundo Va mal Menos Mark con ella No la gente No es que vaya mal Cada día van más rápido Pero es que los demás Cada día van más y más rápido La gente está apretando Muy duro Pero que muy duro ¿Qué está pasando con las ondas? Bueno pues que la primera onda La tenemos como siempre Normalmente en Mark Márquez Mark Márquez Que ha hecho un tiempo A tres décimas y media Del mejor tiempo Que ha hecho Viñales Y puedes pensar Que eso está bien Sin embargo Ojo porque Ha tenido que volver a la moto de 2019 Para conseguirlo Es decir No han encontrado El camino de la moto nueva Ojo que esto es peligroso E importante Para el que no lo sepa Yo lo recuerdo Cuando llegue el fin de semana de Qatar Que será el próximo fin de semana Las marcas tienen que llegar Con cinco motores Excepto las que tengan los permisos Como Aprilia por ejemplo Que puede llevar más Por tener esas condiciones De ser una marca Que está sufriendo Para llegar al ritmo De las demás Entonces se les permiten Unos beneficios Y como tal Entre otras cosas Pueden desarrollar el motor Durante la temporada Y además tienen más motores Para utilizar El resto de marcas Solo tienen cinco motores Y no se pueden desarrollar Durante la temporada Esto significa que Como dicen ellos Se congelan No significa que los metan En el congelador Significa que quedan sellados Precintados Y no se pueden volver a abrir Si se rompe ese precinto De algún modo Cae una sanción De las gordas Gordas Muy gordas Entonces Si se rompen los motores Y no se pueden utilizar otros O se utilizan otros Caen sanciones gordas Problemas importantes Para las marcas Y para los equipos ¿Qué significa esto? Lo que pasó el año pasado Cuando Jorge Lorenzo llegó Y se encontró con la 2019 Pues era un fiasco Y venía de la 2018 De hacerlo bien ¿Por qué no mejoró? ¿Por qué no se fue a la 2018? Porque no se podía Porque ya se había Precintado y utilizado Ese motor Como que este es el motor Que vamos a utilizar Durante esta temporada Perfecto Lo utilizamos Lo revisamos Ya no lo puedes cambiar En toda la temporada Quiero decir con esto Que en Honda Ahora mismo No sepan Que moto utilizar Porque van mejor Con la 2019 Que con la 2020 Tienen un problema Porque ya no hay Más días de pruebas Ya no hay más nada Y solamente faltan 9 días Para que lleguen Con 5 motores Y hagan ¡Bum! Esto es lo que vamos a utilizar Esta temporada Ahora mismo Parece ser que Lo que están encontrando Y lo que van cambiando Es algunas piezas No es que hayan utilizado Literalmente la 2019 Como han dicho En algunos sitios Que han cogido La moto de Nakagami Y han dicho ¡Ostras! Que bien va la moto de Nakagami No Le han cogido algunas piezas Para las cosas que creían Que por las que la onda No iba bien Y parece que Marca ha acertado Por eso Marca ahora dice Que está bastante más contento Que gracias a este último día de test Que ha sido el día más importante De toda la pretemporada Han entendido el camino Con esto se refiere A que Para que os hagáis una idea No sé qué pieza exactamente Hablan Ni lo va a saber nadie Que no sea de Honda Por supuesto Pero Marca dice que tiene problemas En las curvas rápidas Entonces Él dice Pues oye Yo creo que si es en las curvas rápidas Pues a lo mejor Me invento Me lo invento totalmente Que quede claro Pues a lo mejor es la aerodinámica Entonces ¿Qué podemos hacer? Bueno Pues el año pasado No teníamos este problema ¿No? Oye Vamos a utilizar Con la misma moto La aerodinámica del año pasado La montamos como si fuese un híbrido Y a ver qué tal va La han montado Lo han probado Y ha funcionado ¡Pum! Me han dado con la clave ¿Y dónde estaba entonces el problema? Ya saben cómo solucionarlo Así que Bueno Problema No resuelto al 100% Pero sí muy Subsanado Vamos a decir Entonces es ahora Cuando por eso Marc dice Ostras Respiro Porque menos mal Que he dado con la tecla En el último día De qué es lo que no estaba funcionando Lo hemos conseguido Entender la pieza que era La que no estaba bien Y la hemos puesto en el último día Veremos si es suficiente o no Por lo menos Marc ya no se ha vuelto a caer Que han sido demasiadas caídas Marc ha reconocido Que el problema del hombro No es ya En absoluto un problema como tal Sin embargo Hasta ahora sí que lo estaba haciendo Porque él creía Que los problemas Que estaba teniendo con la moto Venían de parte de su hombro Lo que ha entendido Es que no era su hombro Lo que fallaba Sino que es que era la moto Pero claro Al venir de una lesión No lo sabía De no haber sido así Pues el primer día Habría dicho Esta moto no funciona así Y enseguida habrían sabido Qué es lo que pasaba Por el tema del hombro Ha costado ¿Qué ha pasado? Que después han dicho Bueno vamos a ver Si funciona con los demás Y le han puesto Lo mismo que ha dicho Marquez Y que funcionaba A Cal Crash Show Y parece que Cal Crash Show Pues ha mejorado A final del día Sin embargo No olvidemos Que aun incluso Haciendo su vuelta más rápida Al final del día Probando estas cosas Ha quedado el decimoctavo A un segundo del primero Muy lejos Pero es que Evidentemente entiendo Que Alex Marquez Eso ni siquiera Lo ha llegado a probar Porque sigue intentando Pues pillar el ritmo de la moto No se espera que Alex gane Por tanto Como nadie espera que gane No se le dan las cosas Con las que está luchando Para estar adelante Sino que Alex Tiene que seguir haciendo Su trabajo Su camino Que es cada día Mejorar la moto Cada día a su estilo Entender un estilo Y ya llegarán las cosas O los momentos En los que pueda decir Si esta pieza es la que va O la que no va Aunque con Marquez en el box Será difícil que lo diga Pero Se ha seguido dando vueltas Aunque Como digo Sigue estando el último Insisto en que creo Que Alex no está el último Por él Y por su pilotaje Sino por la moto Que realmente es problemática Y mucho más de lo que parece Sobre todo en este circuito Creo que en el resto de circuitos Estará mucho más adelante Sin ninguna duda También probablemente Llevará las piezas nuevas Que ha traído Marc O que ha dicho Marc Que habría que montar Y por tanto dará Un saltito adelante Cuando llegue la carrera No estará el último Para nada Sin embargo El que sí que me preocupa Un poquito más Es que Oliveira y Lecuona El equipo Tectua Son los dos siguientes Empezando por la cola Y Espero un poco más de ellos Ahora mismo Pero es cierto que KTM Ha ido un poquito para atrás A excepción de Brad Pinder Que ha sido el que mejor Ha acabado Todo el Todo el fin de semana Bueno El fin de semana Y el lunes De los test Que ha acabado A menos de tres décimas A menos de cuatro décimas Del mejor tiempo de Viñales Sorprendentemente Porque está en Novena posición En el top ten Y Paul Espargaró Está en décimo quinta Evidentemente entiendo Que Paul Espargaró Está probando cosas Como ya sabemos Y dará un pasito adelante Pero espero que sí Porque no me gustaría Que se relajase Igual que Alex Espargaró Sin embargo Como digo Si tú ahora te pones A ver las posiciones De los Espargaró Tanto Alex como Paul Están décimo tercero Décimo quinto Y dices Bueno Pero no eran tan buenas Estas KTM nueva No era tan buena Esta Aprilia nueva Ahora y tal Y es que si ves los tiempos Si son buenas Están muy cerca Pero es que está todo Tan apretado Tan duro Que va a costar Mucho Va a costar mucho Y ojo Porque tenemos que hablar También de Ducati Evidentemente Ducati Que como no podía ser De otra manera Ya lo he dicho Dovizioso se lo está Escondiendo todo No os fiéis de la posición De Dovizioso En nada Porque no sirve Pero creo que La primera Ducati Estará más reñida De lo que parece Y estará luchada Entre Miller Y Dovizioso Miller precisamente Que ha sido hoy La mejor Ducati Quedando en quinta posición A menos de tres décimas De su gran amigo Maverick Viñales Pues bueno Quiero que dará Un salto adelante Importante Esta temporada Ya sabéis Que ha reconocido Que utiliza El hold shot De la carrera Es decir No solo el de la salida Si no sabes lo que es Te lo explico en un segundo El hold shot Es una cosa Que se activa mecánicamente Por eso está permitido Si fuese electrónico No se permitiría Que lo que hace Es baja la suspensión trasera No la delantera Y la mantiene Totalmente comprimida Hasta que llegan A la primera frenada fuerte Y entonces se desancla sola Para poder girar ¿Por qué se hace esto? Porque así la moto Evita wheelies Evita movimientos Pérdidas de aceleración Grip Y todo eso Así que acelera más fuerte En una moto Como la Ducati Que tiene tanta potencia Es como mejorar Su gran capacidad Y característica principal Por tanto Es súper positivo Porque todavía Es más potente la moto Todavía se le saca Más rendimiento A que sea tan potente Etcétera Bueno pues Gigi Daliña Que es el mega mago De Ducati Y de MotoGP En general Para mí Porque todo lo que él hace Lo copian todos los demás Así que si a alguien Le quedaba alguna duda Es un fuera de serie Es quien prácticamente Puso de moda Las aletas Y los alerones Después los invirtió En el carenado Perfectamente Para que fueran legales Hizo el difusor Precisamente del aire trasero Para la rueda trasera Y para enfriar el neumático Puso el hold shot Ahora lo copian todos Y ahora se ha inventado El hold shot en carrera Que es lo que os acabo de contar La Ducati es capaz de activarlo Dentro de la carrera Es decir Cuando llegan a la recta Tocan un botón Y la suspensión Y se queda clavada Entonces gracias a eso La aceleración todavía es más fuerte Mejor Más importante Cuando llegan a la frenada Porque si eso se mantuviese clavado Cuando llegan a la curva La moto no giraría Y se calzarían unos leñazos importantísimos Pero al activar los frenos Con tanta fuerza Y bajar la suspensión Se descomprime Y cuando eso Se desatasca Al volver a subir Al volver a subir Como digo Y se desatasca Ya entra en la curva Y todo perfecto otra vez Bueno pues ahora Lo pueden utilizar Como digo Dentro de la carrera Cada vez que lleguen a las rectas De hecho Miller Ha reconocido Que lo lleva probando Desde la carrera De Phillip Island Y nadie lo sabía A pesar de que Alex Rins Fue el primero que lo advirtió Que al haber rodado Con Jack Miller Durante la carrera De Sepang Reconoció que en las rectas Veía como la moto Le hacía así Y él lo veía Y decía Tío Que este tío Está usando algún truco Pero insisto El reglamento Lo prohíbe a nivel electrónico No puede haber ayudas electrónicas No puede haber suspensiones electrónicas Nada que mueva la moto electrónicamente Sin embargo Lo han conseguido convertir En algo mecánico Y eso sí está permitido Así que De momento 100% legal Hasta que el reglamento Diga lo contrario O todas las marcas le copien Como probablemente Intentarán hacer Durante esta temporada Cosa que ya han hecho Con el whole shot de salida Por último Dos nombres importantes a tratar Y por supuesto De los cuales esperamos Mucho más De lo que se ha visto ahora mismo Es Valentino Rossi Que está en duodécima posición Pero es que Valentino Rossi Ha reventado la moto también Contra el suelo Y ya sabéis Los que lleváis mucho tiempo En MotoGP Que a pesar de la última temporada Que no fue el caso Pero Ver a Valentino Rossi en el suelo Es algo muy extraño Era un piloto Que hasta hace un año y medio No se caía Nunca jamás Se pasó temporadas Incluso sin llegar a caerse al suelo Y no es lo que estamos viendo últimamente Esto es lamentable Porque Es triste Quiero decir Porque Bueno esto indica Que realmente Estás primiéndose al máximo Porque cuando te caes Es porque vas a tope No es negativo caerse como tal Sino es que estás apretando Todo lo que puedes Y cometes errores O lo que sea Y la moto no puede darte Lo que tú le estás pidiendo Y vas al suelo Entonces Ver que está en duodécima posición Y se cae Me disgusta En tiempos Como digo Pues no está tan lejos Está a menos de un segundo Al final Está a cinco décimas De su compañero de equipo Para ser su compañero de equipo Es un poco Pero tampoco es muchísimo Se puede arreglar Pero algo me dice Que Valentino Rossi Va a sufrir Y no va a hacer Esa evolución que esperamos Ojalá esté equivocado Insisto Sigo diciendo Que en carrera Creo que estará mejor De lo que le vemos ahora Pero si eso está tan apretado No le veo luchando por un podio Porque mejorará Pero creo que no lo suficiente Ojalá me equivoque Como digo Y siga más adelante Y en segundo lugar De estos dos puestos Que hemos dicho Que teníamos que destacar Para acabar este vídeo Por supuesto está Joan Zarco Joan Zarco Del cual sabemos muy poquito Porque ha hecho un buen tiempo Teniendo en cuenta Que está a siete décimas Del primero Que sigue siendo Su segundo tercero Con la Ducati Que le va a costar mucho más Aunque ha dado un paso atrás Teóricamente En la clasificación Con respecto a ayer Pero esto solo deja clara Una cosa muy clara Y es que Zarco Lo único que ha hecho Este día Que es lo que tendría que hacer Yo creo Es dedicarse a probar cosas Probar cosas Porque tiene que adaptarse Todavía a la Ducati Tiene que hacer un mix Entre adaptar la moto A su estilo Y el adaptar su estilo A la moto Y eso incluye Un montón de pruebas Hasta que das con la tecla Lo que tú puedes hacer Que a la vez la moto Pueda hacer Y te haga ir rápido Creo que dará un saltito Creo que dará un saltito adelante También durante toda la temporada No en carrera Sino durante la temporada Creo que sí dará un salto adelante Creo que sí que acabará Metiendo incluso miedo A los de adelante Y sí que puede luchar Por podiums Yo creo que sí Pero No lo sé todavía Tenemos que verlo ¿Dónde lo vamos a ver? En este canal ahora mismo Si te suscribes con este botón Lo vas a ver Si no, no, eh Ojo Y tengo buenas noticias Hoy Si te suscribes Es gratis Mientras estás viendo este vídeo Le puedes dar claca A la campanelix Claca Las dos cosas son gratis Dos por uno Tengo hoy señores Dos por uno Si te ha gustado este vídeo Ya sabes que puedes dejarme Un buen likens Para que mañana vuelva Con más ganas que nunca Porque me está costando Un esfuerzo importante Venir todos los días Haceros billetes super cracks Y por cierto Siento mucho Haber estado un poco ausente En Patreon Mañana vuelve Patreon Con más fuerza que nunca Ya sabéis que si os queréis suscribir Pues os voy a dejar el link En la descripción Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo Dando más caña Un abrazo brother